Bienvenidos a una nueva edición de Info11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. El equipo del proyecto de genocidios y resistencias, que dicen los archivos de la represión, presentaron la iniciativa a estudiar mediante una mesa panel en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además, se abordó el contenido de la película Yoa, relacionada a la temática. Bueno, el panel está armado en ese contexto, digamos. Va a tener la presentación de un proyecto que es el que viene llevando adelante la Cátedra Libre de Derechos Humanos y también el trabajo, la presentación sobre una película, digamos, que hace referencia al tema. En esta primera etapa del proyecto lo que podemos avanzar es una relatoría respecto de procesos que venimos haciendo sobre una presentación de una ley sobre la memoria para toda la provincia, así con otros organismos que conjuntamente estamos trabajando. Hay una segunda etapa en la que se espera una mayor producción respecto de lo que es el avance del proyecto en tres sentidos. Uno, en rescatar los testimonios que se han ido dando en los sucesivos juicios sobre derechos humanos que ha habido en la provincia. El segundo objetivo es poder discutir y poner en agenda el concepto de genocidio, sus alcances, en todos los sentidos, en esta misma dirección. Y la tercera es respecto de los archivos concretos de los documentos de espionaje que existen en la provincia. La película es justamente un documental que se llama Shoah sobre el genocidio nazi y el trabajo del realizador de la película es la búsqueda, digamos, entrevistas a testigos, sobrevivientes y victimarios del genocidio nazi en un espacio donde las huellas han sido borradas y la entrevista, la filmación, la naturaleza, es la reconstrucción de ese escenario para la reconstrucción de la memoria y el testimonio necesario. La Universidad Nacional de Santiago del Estero firmó un convenio con la Fundación Cimientos para fomentar las carreras de ingenierías a través de un programa de becas universitarias. La ayuda económica será otorgada a 10 estudiantes en condiciones de finalizar las carreras de ingeniería hidráulica, civil y vial de la UNCE. Este convenio es muy importante para Fundación Cimientos ya que implica iniciar el trabajo con la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El programa de becas universitarias incluye una beca económica, un acompañamiento realizado por un tutor, así como la asistencia en curso de inglés que es exclusivo para los becarios que sean seleccionados en el programa. A través de la Fundación Cimiento estamos apuntando especialmente hacia algunas ingenierías que muchas veces no son cubiertas por los planes nacionales, como es el caso, por ejemplo, de ingeniería vial, hidráulica, civil. Y en este caso, las 10 becas que se otorgan nos parece a nosotros que va a estimular en este sentido que nuestros estudiantes puedan continuar esta carrera que muchas veces es muy difícil para todos ellos. Bueno, una de las preocupaciones que tiene la universidad respecto de sus estudiantes es el desgranamiento que se produce una vez ingresados los estudiantes de nuestra universidad. Entonces, la inclusión, que es una de las preocupaciones también de la universidad, a través de las becas, en este caso a través de la Fundación Cimientos, es una medida que viene a cimentar o a contrarrestar este desgranamiento.